Constituye tu empresa con nosotros y te obtenemos el RFC de tu empresa de forma electrónica en un solo día. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León. Efectivamente, si te decides crear tu empresa con nosotros, nosotros podemos obtener el RFC de tu empresa en un solo día. ¿Y cómo es esto posible? Muy sencillo. En la Corredor Pública 31 de Nuevo León tenemos una autorización expedida por el Servicio de Administración Tributaria que nos permite tener un acceso al sistema del SAT vía remota para poder nosotros ingresar la información de tu empresa y una vez que haya sido autorizado el trámite, se obtiene electrónicamente tu boleta, tu alta de hacienda. De esa forma, tú puedes empezar a recibir facturas de inmediato. Da clic en este video y con gusto te atenderemos. Muchas gracias.